Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo imprimir una imagen, un texto o una forma por ejemplo por así decirlo pero en varias hojas Word tal y como estamos observando miren en esta imagen acabamos de imprimir un corazón pero en cuatro páginas esto sucede normalmente cuando tú tienes un documento de mayor tamaño y quieres distribuirle en varias hojas a cuatro esto es lo que vamos a hacer el día de hoy y solamente necesitamos en realidad de dos requisitos quiero que observen necesitamos acá el programa Word obviamente que lo debes de tener y el Adobe Acrobat Reader se escribe Acrobat Reader este programa como sabemos si lo tenemos miren vamos a dirigirnos a nuestro a nuestro Windows y en la parte izquierda inferior vamos a buscarlo un clic acá y vamos a poner Acrobat Reader que así se escribe Acrobat Reader y acá está el programa bien en caso de que no lo tengas instalado puedes también buscar en el mismo YouTube existen un montón de vídeos donde te enseñen a descargarlo e instalarlo bien suponiendo que ya lo tienes instalado entonces vamos a comenzar con esto miren yo voy a insertar un corazón acá pero antes lo más importante cambiar el tamaño de la hoja Word vamos a ir a la pestaña disposición miren acá pestaña disposición luego vamos a ir a tamaño y un clic donde dice más tamaños de papel que está el último un clic acá les va a saltar esta ventana que estamos observando en caso miren voy a cerrar en caso de que no tengan esta pestaña pestaña disposición y no encuentren tamaño que es muy posible de acuerdo a la versión de Word que tengas puedes dirigirte a la izquierda miren dónde está está esta regla a la izquierda del Word a la izquierda donde está la regla y dar dos veces clic una dos de esta manera te va a saltar nuevamente esta ventana vamos a dar un clic donde dice papel un clic en papel y en tamaño vamos a elegir a tres busquen acá el tamaño a tres un clic acá miren en caso de que no encuentren en la tres pueden darle un tamaño personal aunque tamaño personal un clic acá y le ponen acá estos centímetros 29.7 41.99 ok le damos en aceptar miren la hoja y a cambio de tamaño lo que vamos a hacer ahora es insertar un corazón miren el corazón que vamos a dar un clic en insertar o como les había dicho no necesariamente tiene que ser una forma como es en este caso puede ser un texto puede ser una imagen o en realmente lo que sea no pero que esté en word yo voy a insertar un corazón algo sencillo no más ok miren acá ahí lo tenemos le voy a cambiar de color para definirlo para anotarlo en sus diferentes tonos vamos a ir acá miren dos veces clic relleno de forma degradado y le vamos a dar en la última opción donde dice más degradados un clic acá a la derecha te van te van a aparecer las opciones bien acá relleno degradado luego de eso vamos a ir donde dice puntos de degradado yo voy a borrar esos los puntos del medio con un clic y arrastrando hacia abajo un clic en el color blanco le vamos a poner este color por ejemplo este rojo un clic en el otro punto y le vamos a poner otro color por ejemplo este bien ahí lo tenemos miren con un degradado de dos colores distintos no ahora sí miren vamos a ir archivo vamos a ir archivo guardar como examinar cómo estarías guardando cualquier word no le guardas en realidad donde quieras y yo le voy a guardar en escritorio siempre guardo ahí para poder explicar los vídeos y en tipo acá en tipo ok le ponemos pdf nuevamente en tipo pdf y acá el nombre que quieras no eso ya depende de ti yo le voy a poner hoja a ver a tres bien ahí lo tenemos hoja a tres le doy en guardar miren me salta automáticamente en el navegador y ahí está mi pdf no vamos a buscarlo a ver acá también acá está al frente no hoja a tres clic derecho a abrir con y vamos a abrir con el atof acrobat reader reader un clic aquí miren ya el programa está abierto con el pdf no necesitamos en realidad saber nada de este programa simplemente imprimir lo vamos a ir a la pestaña archivo del programa está un clic en archivo y le damos en imprimir un clic acá luego de eso les tiene que saltar esta ventanita en impresora asegúrense que esté su impresora no en mi caso es el brother de spj si le doy un clic acá miren selecciono mi impresora ahí lo tengo luego de eso vamos a dar un clic en tamaño acá en tamaño y de ahí le vamos a dar en tamaño real un clic acá miren tamaño tamaño real y vamos a bajar donde dice configuración de página un clic acá les va a saltar miren esta ventanita y vamos a elegir acá nuevamente tamaño real configuración de página y vamos a buscar acá la misma que era del word no que era a 3 acá lo tenemos miren a 3 le damos en aceptar miren esperamos unos cuantos segundos y luego de eso nos vamos donde dice acá poster ok ya configuramos tamaño ahora vamos a póster un clic en póster y acá automáticamente miren te arroja en dos hojas como estamos observando si quisieras de repente en cuatro hojas acá está esta opción que dice miren escala de mosaico miren acá le vamos a dar por ejemplo 120 ok damos un clic en cualquier otra parte miren por ejemplo acá en superposición ya lo tenemos más grande vamos a poner miren 140 nuevamente un clic en superposición para que se actualice y ahora sí en cuatro páginas si lo quieres más grande le vamos a poner en 160 un clic en superposición miren cuatro páginas más grande 180 un clic aquí miren vamos a poner por ejemplo 190 un clic aquí y lo tenemos más grande pero en cuatro páginas bien y lo último que tendríamos que hacer es dar un clic en imprimir y eso prácticamente es todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda comete este vídeo para yo poder responderte y así ayudarte no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo un saludo 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 ¡Gracias!